Algo que para mí hace que un fotógrafo tenga más valor como fotógrafo es su creatividad e ingenio para resolver problemas. Hace unos días pregunté en Instagram cómo ustedes estabilizan sus tomas y algunos mencionaron que el mismo que yo estaba usando ahí, un web ilese, otros mencionaban el DJI Ronin, R2, SC y bueno, y otros DJI también para celular. Pero adicional a eso, obtuve otras respuestas con las cuales yo me sentí muy identificada pues considero que muchos hemos pasado por eso, ya sea antes de obtener nuestro estabilizador o incluso ya teniéndolo, hay ocasiones en las que nos tenemos que enfrentar a eso mismo. Y ahorita les enseño estas respuestas que me llegaron. Una de las respuestas decía, muchos libros y aguantar la respiración. Creo que muchos en algún momento hemos tenido que aguantar la respiración para hacer alguna toma. Los libros los veo más como un tripié, como para una toma fija. O bueno, igual para una toma en movimiento si podemos arrastrar el libro con la cámara ahí encima. Yo lo que he hecho es usar un trapo. Cuando no tengo un slider, pues utilizo un trapo y el trapo lo jalo como si fuera mi slider. Y obtenemos mayor estabilidad que si lo hiciéramos agarrando la cámara con la mano y haciendo esto. Si hacemos esto, como que no, 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 no queda igual. Si necesitamos de algo adicional. Con un libro, no sé si te referías a eso de toma fija o en movimiento, pero puede ser algo que podríamos aplicar. Otro menciona, lamentablemente la correa de la cámara y mi pulso. La correa de la cámara, bueno, sí es un buen elemento. La correa con la cámara, bueno, pues nos genera mayor estabilidad ya que tenemos esta tensión. Y para hacer movimientos, pues sí es bastante útil. Así que les paso ese tip, o más bien, esta persona les pase ese tip. Yo creo que muchos también hemos recurrido a esto, ya sea al hacer una toma en movimiento o una fotografía, pero con velocidades bajas. Y otros mencionaron que usan su propio tripié para estabilizar las tomas. Aquí hay algo muy curioso, porque podemos usar un tripié para video, como los Manfrotto, estos chonchos, que son especiales para video. Con estos podemos hacer diferentes tomas, no solo tomas fijas y no solamente paneos. También podemos hacer un tilt up, un tilt down, o sea, diferentes tomas, ya que su construcción y la manera en la que ustedes pueden desplegar estas patas que tiene, bueno, nos generan movimientos muy suaves. Así que pues sí, un tripié podría ser una muy buena opción. Y si tenemos un tripié de foto que no sea tal cual para video, bueno, pues también nos funciona. Mientras no se trabe al girar, si es que queremos hacer ciertos movimientos. Y en ocasiones lo que yo he hecho es utilizar ese tripié como un boom. Lo cierro todo junto a las tres patas y lo utilizo como si fuera un monopié o un boom para levantarlo y hacer ciertas tomas. Y de cierta manera, si agarras el tripié de lado, te lo recargas de cierta forma, obtienes también esta habilidad. Ahora, les digo esto de la creatividad e ingenio para solucionar problemas, porque no solamente vas a usar tu pulso, mantener la respiración, el tripié, la correa de la cámara, cuando tú no tienes el equipo. No, también pasa que aunque tengas el equipo, algo sucede. Algo sucede que no lo puedes usar. Que se te averió, que se te acabó la batería, que se calentó. Esto me recuerda mucho a una producción a la que fui, en donde el estabilizador sí tenía batería, pero por algún motivo se calentó y ya no prendió. Ya no funcionó. Pensamos que habían sido las baterías, que no estaba cargado o que las baterías ya movieron. Pero no, simplemente se calentó y ya no pudo continuar. Así que pues tienes que hacer las cosas. Y es aquí en donde entra cámara en mano, buen pulso, respiración y a darle. Haces las tomas y bueno, ya en postproducción lo estabilizas un poco. Y créanme que los resultados de eso salieron bastante buenos. No se nota que en realidad no hay un estabilizador o algo, un equipo más profesional en cuanto estabilización. Así que para todo, estés en la producción que estés, con el equipo que sea, siempre tienes que tener ese ingenio para poder solucionar los problemas. Voy a seguirles pidiendo que me dejen más historias, más experiencias en Instagram para compartirlas con ustedes. Y bueno, nos sintamos identificados con unos y otros y veamos que no somos los únicos a los que nos pasan ciertas cosas. Y con este video inauguro esta sección en el canal que se llama Cosas de Fotógrafos, donde contamos experiencias que nos hayan pasado en el medio. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse y coméntenme qué otras maneras conocen de estabilizar sin estabilizador. Nos vemos en el próximo video. Bye. Cosas de Fotógrafos 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 ¡Gracias!